Conrad Murray, médico de Michael Jackson, reveló que el rey del pop quería casarse con Emma Watson, la actriz de la saga de Harry Potter, cuando ella tenía solo 11 años. Aunque, el médico asegura que su primera opción era su ahijada Harriet, hija del actor Mark Lester. Michael se enamoró de la pequeña cuando tenía 5 años. Entonces, para cuando tenía 12, se había convertido en una fijación. Asimismo, aseguró que el rey del pop dijo que si no podría tener su primera elección que había casarse con Watson. Dichas afirmaciones, las hizo Murray en su libro This Is It, el cual tituló con el mismo nombre de la serie de conciertos que Jackson ya no alcanzó a realizar en Londres. El portal web de Mirriol recogió algunos fragmentos del texto, en donde el doctor ofrece detalles de la vida del cantante. Michael me dijo que estaba casi consumido por la actriz británica Emma Watson. Se había enamorado de ella cuando estaba en la primera película, cuando ella tenía solo 11 años. Emma era su segunda opción para una boda si las cosas no funcionaban con Harriet, escribió Murray en el texto que saldrá el martes a la venta. Murray también ha confesado que el cantante tenía una pequeña figura de cartón en su casa de Los Ángeles que emulaba a Watson. Incluso habla de que el artista habría planeado la construcción de una casa en Londres para estar más cerca de la actriz. El médico ha dicho que la manera como Michael Jackson hablaba de las chicas jóvenes no era un flechazo inocente, aunque su amor nunca fue correspondido. El médico fue acusado de homicidio involuntario en la muerte de Jackson por supuestamente servirle los medicamentos para provocar su muerte.